Bueno, aquí tenemos la Civic tipo R de Mipana Ervin, le acabamos de hacer el upgrade de escape, tiene completo escape, 3 pulgadas y le pusimos intercooler, sistema de water metanol, on data y nos está tuneando Manorito Tuning, vamos a ver cuántos caballos da esta vez. 476 a 117 millas con 396 de torque. Esto es lo que está dando la tipo R, está full stop, está bien alta temperatura, estamos esperando que la temperatura baje, pero estamos cerca de los caballos. Gracias. 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 Gracias.